Yo te confieso Haz lo que quieras por tu amor Yo estoy dispuesto Para besarme nadie tiene ese talento No sé qué sé Pero me he preso Solo sé que se me ha vuelto inevitable Un poco ilógico, tal vez inexplicable Esta locura de amarte Y aunque huyas de mí Preparas, me voy por a ti Mujer bonita Tú tienes todo lo que un hombre necesita Bueno, te voy a bailar con esa cinturita El corazón se me agita Mujer bonita Dime qué vas a hacer para que se repita Lo que me viste ayer cuando te tuve cerquita ¿Quién lo diría? Mujer bonita Yo no comprendo Esto que siento cuando me miras sonriendo Seguro que no he visto unos ojos más bellos Me vuelven loco Esos ojos negros Yo solo sé que se me ha vuelto inevitable Un poco ilógico, tal vez inexplicable Esta locura de amarte Y aunque huyas de mí Preparas, me voy por ti Mujer bonita Tú tienes todo lo que un hombre necesita Bueno, te voy a bailar con esa cinturita El corazón se me agita Mujer bonita Dime qué vas a hacer para que se repita Lo que me viste ayer cuando te tuve cerquita ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Mujer bonita Yeah Yeah Mujer bonita Rafeli Rochal Rochal Swing Swing Mujer bonita Tú tienes todo lo que un hombre necesita Cuando te veo bailar con esa cinturita El corazón se me agita Mujer bonita Dime qué vas a hacer para que se repita Lo que me diste ayer cuando te tuve cerquita ¿Quién lo diría? Mujer bonita Refeli Rosario Mujer bonita